Ni aunque me mate, teniente Leopoldo siempre portaba El arma que tanto quiso Una pistola plateada Con cachas de oro macizo Para que se la quitara Matarlo iba a ser preciso Le dijo Ruiz el teniente Escuche lo que le digo Si no me traes los billetes El arma queda conmigo Leopoldo le contestó Yo no mantengo bandidos Nadie me llama bandido Que viva para contarlo Solo por verme ofendido Muy caro habrá de pagarlo Vaya rezando mi amigo Que ahorita voy a matarlo Teniente no soy cobarde Pero no soy asesino Este revólver descargue Y déjele un solo tiro Vamos los dos a calarle Y que decida el destino Dejaron solo una bala Girando en aquel tambor Girando en aquel tambor Leopoldo pidiendo el arma A la frente se apuntó Cuando nadie lo esperaba Le dio tranquilo el calor Estaba hecheada la suerte La gente se estremeció Leopoldo dijo sonriente En esta no me tocó Haga lo mismo teniente Si es tan hombre como yo Voy a probarle mi amigo Que soy bragado también El teniente decidido Se puso el arma en la sien Y hoy a un terrible estallido La muerte cargó con él La gente se amontonaba Viendo al teniente en el piso Mientras Leopoldo guardaba El arma que tanto quiso Una pistola plateada Con cachas de oro macizo ¡BuenotPoder! 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 Gracias por ver el video.